Cuando una pareja en crisis llega a mi consulta, normalmente llegan con una colección de quejas. Que si él hizo tal o cual cosa, que si ella dijo lo aquello, que si él hizo lo otro. Y normalmente mi trabajo consiste en invitarlo a tomar conciencia de tres cosas que me parece que son fundamentales. Primero, que aprenden a asumir la responsabilidad de la parte que les toca en la situación que están viviendo. Segundo, que abandonen toda pretensión de querer tener la razón. Y tercero, que aprendan a jugar limpio. Porque creo que una relación saludable y consciente es aquella en la que sus integrantes son capaces de comunicarse con claridad y honestidad. Se escuchan con humildad y respeto. Resuelven sus diferencias y sus desacuerdos atendiendo todas las inquietudes. Honran sus compromisos y sobre todo las promesas que se han hecho. Y además, son capaces de reconocer sus emociones y gestionarlas de manera productiva. Esto, que parece de sentido común, no parece muy común en la práctica. Por eso es que mi invitación es que, en lugar de estar quejándote y señalando los defectos de tu pareja, hagas una pausa, sueltes la lupa, levantes el espejo y te mires en él. Quizás te sorprendas de que muchas de las cosas que ves y que señalas en el otro o la otra, se parecen mucho a las que llevas por dentro. Así de simple. Hasta la próxima.